Veamos a la tertulia del salseo comentando lo que vendría a ser el tema de Dalas y el hacker y también el podcast que hicieron UTVH, Deluxe y Rick Edit sobre los audios del ICP. Hay muchos temas de Dalas en la última semana y de hecho estas últimas semanas están siendo bastante tochas. Ya les he comentado que esta podría ser tranquilamente, bueno, este podría ser el año, uno de los años que Dalas, pues, más polémicas se han vuelto y esto yo creo que se debe a que antes, bueno, así que lo he dicho en algún otro video, pero si no lo han escuchado, y es que antes Dalas se metía con alguien y ese alguien no le respondía, ¿no? Yo que sé Dalas dedicaba un video contra Ibai y Ibai no le respondía, Dalas dedicaba un video en contra de Rubios, él no le respondía, Dalas dedicaba un video en contra de Spring y él lanzaba una que traen directa, pero al final Dalas usaba esa pequeña parte para sacar un video, que es lo mismo que hizo hecho con Juan Guarnizo, un video hecho con maldad y demás cosas. Pero ahora, ahora, lo que pasa es que le está respondiendo la gente a la que él le hace video, le hace un video a Deluxe, él le responde, le hace un video a Rick Edit, también le responde. Se está metiendo con gente que básicamente no se queda callada y sí le responde. Ellos, los estilos más grandes no responden porque, bueno, es publicidad para Dalas gratis, pero esta gente como Deluxe, Rick Edit, UTBH y todo el grupo de salseo como Nauter, bla 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 bla, esta gente sí está respondiéndole a todo. Y es una pelea de que yo te respondo y tú me respondes, lanzo bomba y tú tú más y bueno. Esta gente con la que se ha metido realmente sí está muy pendiente. O sea, los criptos, los del salseo y todo este mundo, todo el mundo está respondiendo. Comenzamos porque ya creo que la dirección fue muy larga, ¿eh? Dale, vamos. La gente pasó muy en alto la conversación cuando si realmente te pones a mirar ya la conversación en sí tiene una finalidad horrible. O sea, ya doxea, necesito esto, dame información de esto. O sea, ya partimos de una base mala, ya la conversación es diferente. O sea, lo que esperabas algo distinto de Dalas. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué? ¿Esperabas algo distinto de Dalas? No, pero la gente lo pasa por alto porque la gente ya lo toma como normal. Bueno, no, si habló con un hacker. Sí. Bueno, bro, habló con un hacker, ¿para qué? O sea, si eso lo hace Europlay o Gref o alguien que no... A ver, el tema que yo ya les dije es el loquito del barrio. No vas a esperar nada bueno, el loquito del barrio, el tipo que va con un arma, pa, 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 todos lados. Vos no decís, wow, qué raro. Esto no es como... Voy a hacer un paralelismo con el anime, perdón. Esto no es como Shingeki que venía a pick y el final cayó. Ahí te sorprendes y decís, wow. No me jodas, gilipollas, me quedo un día para ver el final. Pero no hay spoiler, te digo que el final es mierda nada más, pajero. Bueno, a ver, ¿cómo que pajero? Se llamó pajero. Bueno, el caso es que, pues nada, Dalas llega a un punto en el que ya sus palabras es tipo, bro. Ya está perdido, está perdido. Tengo que decir que el pambisito, hoy en día, en pleno 2024, ya no es como hace unos años, hace tres años, cuatro años, que por lo menos, oye, su opinión tenía palabra, tenía fuerzas. Cuando Dalas decía desuscríbanse de esta persona, la gente realmente lo hacía. Sí, es impresionante. ¿Alguien se acuerda cuando Nauter perdió suscriptores cuando Dalas dijo desuscríbanse? Sí, perdió suscriptores Nauter Play. Sí, pero si Dalas hiciese eso hoy en día, Nauter no perdería ni un suscriptor. Bueno, puede que sí, pero lo dudo mucho. Y es que los tiempos han cambiado. La palabra de Dalas ha perdido mucha credibilidad y eso, creo que hasta un pambis debería admitirlo, amigos. O sea, sí. Hoy en día es tomado con más chiste. Y mucho. Entonces, partiendo por eso, ¿no? No es lo mismo eso que Fairy Tail, que es una de mis series favoritas, pero Fairy Tail es mierda siempre. Y que al final sea mierda, no sorprende a nadie. Dalas es un loquito siempre. Que otro día haga otra locura, no cambia nada. O sea, ¿a vos te parecería más raro que AuronPlay diga Gemita se coge perros? Diría, locurón. Que Dalas diga Nimus se coge perros y sí, otra vez te muñeco haciendo boludeces. Sí, sí. Pero es que hay algo en lo que se ha hecho muy poco a mí, que cuando Dalas amenaza al hacker, le dice, voy a terminar, o sea, en tu país por la mitad de no sé qué, puedo terminar contigo. No serías el primero con el que termino. O al que hago terminar. O sea, está dando a entender que, mediante él, ha acabado con una persona. No, pero es alucin, eso es mentira. Y se la pela, ¿eh? Y se la pela completamente. Luego la gente dice, no, ¿por qué Dalas no hace nada? Y lo meten por, lo meten de, o sea, ¿cómo dicen los pambis? Que están malitos con el Dalas porque hacen videos de él. Y es tipo, bro, pero mira lo que pasa todos los días. Un día amenaza a un hacker. Otro día, pues sale el socio o ex socio a decir tal cosa de él. Otro día hace un video contra un youtuber. Otro día se llama a Zofili Canimu. Otro día alguien dedica un tuit en su contra. O sea, es imposible, amigo. Todo lo que, o sea, cuando hablamos de Dalas siempre todo lo que es, no es polémico. No va a haber ni una sola cosa, digamos, de Dalas que sea algo positivo. O sea, no recuerdo cuándo fue la última noticia positiva que pasó sobre Dalas. A lo mucho, yo diría que es lo del perro, ¿no? Porque el perro no es algo polémico, entre comillas. Porque, bueno, está haciendo un juicio para recuperar a su perro y, bueno, sin más. Pero de ahí, bof, todo lo que rodea a su nombre siempre es polémico, amigo. De ahí uno que otro Pambi haciendo un edit para, no sé, tipo, demostrar que son fans. Pero de ahí, la mayoría de Pambis publicando cosas de Dalas son para defenderlo, ¿no? Y para decir que los haters son malitos y todo eso. Muchachos, habla de calle, Dalas. Habla de calle. Tiene menos calle que Venecia, Dalas. Tiene menos calle que Venecia, este muñeco. Y te viene a hablar de la ley de la calle. Si Dalas tuviera calle, no sería un sapo. Otra cosa. Para empezar, para empezar. Vamos con el siguiente. El audio del ICP. Mira, creo que es momento de por lo menos decir algo negativo de la otra parte. Sí que he visto un ratito la charla de estos tres, obviamente. Y hubo un momento, no sé si lo visteis. Te comiste un poquito del donut, le diste un mordisquito al donut. Le di un mordisquito, un poquito, un poquito. Lo que pasa es que no me apetece mucho hablar. A ver, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento en el que Deluxe está diciendo como que todo lo que hace Dalas se proyecta. Porque creo que estaban hablando de cualquier proyección de Dalas, da igual cuando sea. Y dijo algo así como, cuando dice lo de violador, también se estará proyectando Dalas. Y ahí Rick y Edith le paró el carro y le dijo, pará. Bueno, igual, te está yendo un poco. Entonces, vale, digo una cosa y te dejo. Lo único que creo es que cuando se quiere hacer una lucha así, entre comillas, ¿no? De debatir diferentes cosas, mostrar que la contraparte está equivocada y tal. No tenés que caer en esas cosas que primero son prácticamente denunciables, son muy cercanas. Y luego que evidentemente van a rezar credibilidad a todo lo bueno que digas o a todo lo cierto. Bueno, ahí le doy el punto porque ustedes saben. O no sé si han escuchado que en el podcast, en el podcast que hizo Deluxe con UTBH y Ricky. En un momento, Deluxe dice que Dalas se proyecta en todo. Que a ver, se proyecta en algunas cosas, pero no creo que en todo, evidentemente. Y hay una parte en la que dice Deluxe, y si también se está proyectando con lo de la V palabra. Y no, no, ahí incluso Ricky Edith lo para porque no, 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 eso sí es fuerte. Eso es fuerte. Esa acusación sí se me hace muy fuerte, así que ahí creo que patinó. De hecho, él mismo lo reconoce. Pero sí, ahí patinó. Entonces, al final, creo que son piedras en su propio camino que se están poniendo ellos con algunas cosas que no son necesarias, ni son ciertas, ni tampoco son... Que no toca, ¿sabes? No tenés que caer en esas cosas que, primero, son prácticamente denunciables, son muy cercanas. Y luego que, evidentemente, van a restar credibilidad a todo lo bueno que digas o a todo lo cierto. Entonces, al final, creo que son piedras en su propio camino que se están poniendo ellos con algunas cosas que no son necesarias, ni son ciertas, ni tampoco son... Que no toca, ¿sabes? Creo que no se tienen que pasar de hater. Sí que tienen que ser cañeros. Que yo considero que tú, Nauter, eres cañero y no hater. En cuando haces vídeos, yo te considero cañero, no hater. Bueno, a veces un poquito, ¿no? Tienes tu chispita, pero creo que es lo que no tienen que caer si quieren luchar en contra del mal que sería Dala, ¿no? Yo te siento que Deluxe peca mucho de eso, ¿eh? O sea, que peca mucho de caer en la... ¿Cómo decirlo? En la etiqueta de hater. Deluxe, Deluxe, últimamente... Bueno, sí. El tema que ahora comenta el Tartaja vendría a ser el que le dio retweet a algo de Kenzo. Eso yo no lo había visto, pero creo que sí. Deluxe le ha dado retweet a Kenzo, que justamente, pues... Bueno, esto fue obviamente antes. A mí esta publicación es nueva. Voy a buscarlo porque no lo había encontrado. O no lo he visto. Deluxe dando retweet a Kenzo. Es cierto, sí le dio retweet a Kenzo. Y, bueno, Tartaja critica que Kenzo justamente fue la persona que... Se metió con Nimu y todo el tema. Y es tipo, ¿por qué le da retweet entonces, no? Curioso. Curioso. Y, bueno. No, 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 sigue bajando, sigue bajando. Y, bueno, entiendo mucho el punto. Entiendo mucho el punto de Deluxe. Y que puede que en algún caso se ha pasado, ¿eh? Se ha pasado, así que como que tiene que descontentar un poquito. Yo creo que en estos momentos ya el tema del Pambi... ¿Qué hay? Lo de los audios, que ya, bueno, eso tendría que esperar a que en algún momento... Digamos, se filtre o lo que sea. Si es que se va a filtrar. ¿No? Y demás cosas. Creo que, ¿qué más? El tema Hacienda, el tema... O, es que el tema Pambi continúa. Es imposible no hablar de Dalas con el tema Pambi. Y creo que también, ahora que me lo pongo a pensar, Deluxe. Mucha gente dirá, pero ¿por qué Deluxe está tan así, entre comillas, obsesionado? Y es que, bro. Se ha metido con su pareja hace poco. De hecho, yo ya he dicho que van a denunciar, ¿no? Van a denunciar a Dalas. Veremos en qué termina todo eso. Y yo diría que... Que más, nada más, ¿no? Bueno, que... Cada persona es completamente distinta. Y habrá gente que Dalas le dedica un video y se la pele. Pero luego habrá gente como Deluxe. Que se dedica, por mucho tiempo, a... Devolverle lo mismo a Dalas lo que hizo, ¿no? Habrá gente como, ya lo he dicho, Ibai, Rubio, yo que sé. A quien Dalas le dedica un video y se la pele. Pero luego habrá otra gente que quiera venganza. Y eso es lo que está haciendo Deluxe. Y el grupito, ¿no? Sin más. Sin más. Es lo que hay. Creo yo, creo yo, ¿eh?